Música Bueno, empieza el día empieza el día que tanto llevábamos esperando un día en el que la caza la caza pasa a un segundo plano siendo una acción cinegética, la caza pasa a un segundo plano y lo primordial está en ayudar en hacer un bien por la sociedad y sobre todo luchar contra el cáncer infantil que tanto afecta a nuestra sociedad y que hoy en día todavía no hay cura así que bueno, muy contentos muy nerviosos la verdad esto es un no parar, pero bueno, a por ello Música Música Bueno, pues muy buenos días a todos como ya sabéis aquí mi nombre es Jaime Ledesma y hemos asistido a la Montería Benéfica organizada por Catrux Celma para hacer una donación benéfica a la Fundación Aladeina donde ya sabéis que colabora y apoya mucho el estudio contra el cáncer infantil y bueno, estos eventos son los que realmente te dice la calidad humana que tenemos los cazadores no somos bien vistos por la sociedad por una gran parte de ellos pero solamente nosotros sabemos de la paz y la calidad humana que tenemos realmente la acción cinegética hoy pasa a un segundo plano más una acción social donde nos reunimos todos y de la mejor manera posible cada uno dando lo que puede porque nadie está obligado a dar más volvemos a aportar otra vez así que nada que el día respeta el motivo es maravilloso es hasta emocionante así que que va por vosotros chicos por la arena y por todos los valientes que estáis ahí luchando día a día y esperemos que con nuestro ganito de arena se os haga todo mucho más fácil nos vemos luego esta tarde y comparamos y hablamos sobre los resultados muy bien estamos a punto está a punto de empezar el sorteo de la montería benéfica a ver qué tal como ha dicho Carlos los jabalís quedarán en segundo plano porque la iniciativa es lo realmente importante del día de hoy buenos días chicos aquí estamos Pablo y yo y nada un puesto precioso estamos en un cierre el 1 ¿qué? que estamos en un cierre en el 1 que estamos en un cierre y nada de momento la mancha pues tiene muy buena pinta por ejemplo es un monte muy apretado espérate vamos a tener que tener bastante oído que es lo más fundamental en las monterías tener mucho oído sí muchísimo y sobre todo aquí porque hay muy poca vista y van a ir muy guarregos o sea esto es un puesto súper de guarregos o a lo mejor nos rompe por aquí el río y bueno pues el día nos está aguantando la verdad porque empezaba a nevar por la mañana pero y hacía un frío que rajaba las piedras pero contentos a ver si hay suerte y podemos está nevando esto mañana en el sorteo está nevando y a ver si os podemos traer algún lance vamos a quitarle el protector de bosque ahí tenemos el puesto 2 y no tenemos a nadie a la derecha así que más que vayan por el viso no podemos tirar pero si cortan por aquí sí todo este testero y luego pues ahí tenemos en línea a ellos desde la fundación Aladina estamos súper agradecidos a Javier Zelma y a su hijo por organizar esta montería solidaria a favor de los niños con cáncer a los que cuidamos en la Aladina todo lo que se recaude hoy aquí irá destinado a los programas de apoyo integral apoyo psicológico emocional y material a través de los cuales distribuimos los fondos para apoyar a estos niños y sus familias que tanto nos necesitan gracias de corazón por vuestra soledad por aquí eso sí que es bueno eso es bueno no es otro perro el puesto está súper tapado y el guarro ha cogido así y se ha ido para allá ya ha salido por los claros a la placa de coto por allí y se ha pasado entre todos los puestos y no mira por dónde van los perros ahora vale pues por el claro por ahí ha subido a la placa y se ha ido por allá hemos pasado un día de montería fresquito nos ha nevado justamente cuando hemos visto ahí una carrera de un gorrino ha estado distraída hemos visto otros gorrinetes por el pandero de enfrente bueno no está mal nos hemos tomado el taco un cafetito y ya está un día de campo fresquito bueno señores pues aquí tenemos el resultado de un agarre estaba en el puesto 9 y al poquito de soltar han venido los perros y no han dejado ni levantarse de la cama así que habrá corrido como 10-15 metros lo han agarrado enseguida ha ido al entrar por detrás he visto que había un perro que estaba rajado así que lo he pinchado y luego ya he visto lo que teníamos entre manos pero bueno ha sido un lance súper bonito un recuerdo muy bonito y se disfruta más que matándolo con el rifle y un recuerdo por vida sí señor y lo bueno que como ha sido todo tan rápido solamente se ha rajado un perro y ya está si lo dejamos un ratillo con estos colmillos hubiesen caído bastante el perro la verdad así que gracias por el lance la caza pasa en un segundo plano la caza es el final de una jornada en la que vamos a dedicar parte de esa pasión que nos une a todos ese venenillo que tenemos en la sangre que es la caza vamos a dedicarla a esos grandes luchadores a esos niños y todo esto va para ellos para la fundación aladina y el hospital niño jasús con el cánter infantil hemos organizado un sorteo un sorteo benéfico vale en colaboración de un montón de personas que se han prestado voluntarios para donar una barbaridad de premios que nos hace que nos sortean que haya sido al final un fondo más para donar vale así que vamos a comenzar con ello y nada hay un montón de premios espero que os hagan un montón de ilusión y nada mucha suerte pues ya se ha terminado un día súper emocionante pero súper emocionante me ha emocionado muchas veces hacía tiempo que no me emocionaba se ha dado bastante bien pero bueno como lo he dicho al principio es lo de menos hemos pasado un día en grande la gente increíble como se solidariza con la iniciativa y la manera de involcarse como he dicho esta mañana la manera en la que se han volcado a los cazadores con la iniciativa me ha parecido impresionante una vez más los cazadores y la caza damos un golpe sobre la mesa decimos quienes somos de verdad que no somos asesinos que no somos nada de lo que nos dicen que somos gente comprometida con la sociedad gente solidaria y gente que ama el mundo y que ama a las personas de verdad y nada muchísimas gracias a todos los que habéis participado a todos los que habéis estado aquí presentes a todos los que me habéis ayudado a hacer este proyecto estoy muy agradecido con todo el mundo y ha sido una maravilla bueno y habrá más sesiones ¿no? habrá más sesiones el día que viene más y mucho mejor perdita sí señor enhorabuena 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 enhorabuena